Momento Económico La firma Gallup Internacional realizó el año pasado, entre 51 países, entre los meses de octubre y diciembre del 2018, una encuesta que se conoce como Esperanza y Optimismo en la Paz Global. Esta encuesta, como señalé, se llevó a cabo entre 51 países y la media global de respuesta respecto a la expectativa optimista para este 2019 fue de un 39%. En el caso de nuestro país, el 67% de los mexicanos, según esta encuesta, se dijo optimista sobre el año que inicia, este 2010. De manera que podemos afirmar que el optimismo de los mexicanos resulta sobresaliente, incluso, según esta encuesta, sería la tercer mejor perspectiva de optimismo. De manera tal que comparto con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo, que teniendo, como ya tenemos aprobado el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos para la Federación, y habiendo iniciado ya el 2019, esperemos que este optimismo se convierta en realidades, en realidades de hacer, que efectivamente nos aboquemos a hacer nuestro trabajo buscando los logros que tanto necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Feliz 2019, hasta el próximo Momento Económico, para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy. Momento Económico